Música O nos íbamos al balneario, o nos íbamos a la cancha de Guaranía Antonio Franco. Ir a la cancha de Guaranía Antonio Franco era de tabla, y para poder entrar, por ejemplo, a la cancha de Guaranía Antonio Franco, tenemos que esperar que vengan las estrellas de aquel entonces, se te da cuenta cómo fue un Julián Novera, don Samuel Chacho Sánchez, que eran las revelaciones de aquel entonces, y para entrar a la cancha, mil veces, chao, y agurizados, vanse a margar, entonces, para poder entrar, le pedíamos dar los botines, y los jugadores de entonces venían con la atuenda, todo bien planchadito, la camiseta bien arregladita, botines bien gustrados, entonces nosotros, para poder entrar a la cancha, teníamos que pedirle, ¡Chacho, ya llevo el botín! O, ¡Julián! ¡Eh! ¡Ya lo soy bien, chacho! Con el botín, ¡dejate joder! Pero por ahí teníamos suerte, bueno, toma, lleva. Entonces, bueno, permiso, entrábamos con el botín, le llamó el Sánchez, era todo un saludo, una satisfacción, no, me entramos, y bueno, y le dábamos, ni bien pasábamos la puerta ahí, y nos quedábamos atrás del arco, la gente iba para mirarle, por ejemplo, a un Julián Noguera, a un Carlos Agustín Martínez, por ejemplo, porque él, al hablar en la salvia, decía, ¡Este negro es una verdadera saeta! Y vos querías ver quién era una saeta, entonces iba la gente, llenaba la gente, la calidad, eran momentos en que los jugadores de antes, no había tanta retención de pelotas, paraban con el pecho, se sentaban arriba de la pelota, miraban a quién iban a distribuir la jugada, entonces, uno tenía ganas de ir a verlo. El tiro federal fue cuna de grandes jugadores de Guaraní Antonio Franco, allí estaban los Perotí, Don Félix Medina, en fin, la bajada vieja tenía lo suyo, en la cancha labradora había lo suyo. Llegar a Guaraní Antonio Franco era algo realmente, no era para cualquiera, llegaban los mejores de aquel entonces, ¿no es cierto? En la época del 60, 70, 75, fue la parte más gloriosa de Guaraní Antonio, llegó a incursionar en los primeros planos del fútbol nacional, y era todo un acontecimiento deportivo, ¿no? Entonces, la barra de Guaraní, este, estaba liderada por Barullo, la gente lo asoció a Bochinche, porque eran dos hermanos, nosotros por ahí íbamos a jugar a la canchita de ellos, que estaba en Ángel Acuña, un poquitito más abajo, de Punta de Gómez, que era la canchita del Aguapé, en ese sector ahí vivían los hermanos mayores, Bochinche y Barullo, ellos formaban la barra Soy de Franja, y Bochinche, que estaba abajo, cuando veía que iba a entrar el equipo, le hacía señas, ¿sabes? a Barullo, que estaba en la César Napoleón Heró, ahí, le hacía señas con los dedos, ¿no? Y entonces comenzaba el aliento, este comenzaba, princesa, y aliento. Es la banda del carnaval, la verdad que le moda, estuvimos en la abuela, y en la maracombo, porque Villa Sarita, nunca te abandonó, vivimos sin alegros, ven y custodiado, por la gota, bendiciones mando yo, estamos descontrolados, somos la tercera generación acá con mi hermano Gastón Encina, uno que nos habla guía Encina, que vivimos acá, básicamente nuestro, en el barrio Villa Sarita, y acá, digo yo, en la cancha, porque para nosotros esto es como, como el pulmón, ¿no? De eso que te hace respirar a cada momento, que es estar acá, acá tuvimos nuestra infancia, acá tuvimos nuestra juventud, nuestra adolescencia, vimos crecer en algún punto también, a nuestro club, no solamente en el ambiente deportivo, sino también a nivel institucional, que eso es muy importante, y la verdad que nosotros estamos orgullosos de ser primero de acá, del barrio Villa Sarita, y también obviamente de ser hinchas de Guaraní, con todo lo que implica, bueno, él es un poco más grande que yo, tiene un poco más de anécdota, porque, por ejemplo, él lo pudo ver a Guaraní en primera, en aquel nacional, ganándole a Boca, ganándole a Boca 6 a 0, digamos, son anécdotas que, bueno, yo no las pude tener, pero lo puede comentar acá mi hermano. Sí, eso es la verdad que, es una anécdota hermosísima, que la llevo en las retinas, y que, estuve todo ese partido, sentado en los hombros de mi papá, que es el que está acá, algo acá, está acá al lado mío, estábamos sentados en la tribuna, que está a la espalda, bueno, detrás de la cámara, y, y me acuerdo del partido, que no era un día muy lindo, era un día que estaba medio nublado, y que, bueno, que son recuerdos que uno, que uno realmente destaca, y que, que hace que, que esta institución, que es Guaraní Antonio Franco, haya sido, tan importante, en mi vida, en la vida de mi familia. Este es un, es un club que, para cuando, en mi infancia, siempre tuvo las puertas abiertas, donde, siempre fue el patio de mi casa, porque nos juntábamos con amigos, y, bueno, como siempre, para todo, para jugar al fútbol, para conversar, para tomar un tereré, siempre, siempre fue el, el patio mío, y de muchas amistades, que, 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 que aún conservo. bueno. Claro, es parte de, de lo que, inclusive, nosotros nos toca vivir hoy, digamos, ¿no? Como hincha de Guaraní, como vecinos de, de, de Villa Sarita, seguir, que todo nuestro entorno pase, las charlas familiares, los asados, antes de, 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 de ir a, a venir a, a disfrutar de un partido de fútbol, este, discusiones, también tuvimos, por parte de, de nuestra familia, porque, eh, siempre está presente, digamos, ¿no? la historia del barrio, cuando uno nace, y siente esa pertenencia, es muy difícil que uno deje de lado lo que nosotros vivimos, a, a, a todos nos tocó, digamos, que a veces estar alejados por un tiempo de nuestro barrio, de nuestra provincia, y cuando llegás acá, te volvés a sentir parte, es como que nunca nos dejó a nosotros Villa Sarita. No, por supuesto, es la verdad que es un sentimiento muy fuerte, y que, bueno, hoy no me toca vivir en Villa Sarita, pero, pero el día que pueda, seguramente estaremos otra vez viviendo por acá, porque es el barrio donde, donde yo me crié, el barrio donde tengo, todos mis, mis, mis cariños, mis, mis afectos, y que, el día de mañana, ojalá se me dé la posibilidad de volver otra vez a, a vivir cerca de esta cancha, de vivir cerca del club, y que, mis hijos puedan crecer, eh, viviendo la misma pasión que, que la, que la familia, que continúen con la tradición. Nosotros fuimos, fuimos jugadores, digamos, bueno, el abuelo contaba antes, mi papá, Gastón, yo, mis otros hermanos también, siempre estuvieron involucrados en alguna actividad vinculada al club. Hoy, le toca a mi papá ser dirigente, a mi abuelo ser un, este, socio honorario, vitalicio ya, de, de lo que es esta entidad, y bueno, nosotros estamos apoyando, de todos los fines de semana, y cada vez que podemos, ¿no? pero también, somos socios, somos socios, somos socios, pero nuestro anhelo también es que todas nuestras generaciones sigan teniendo un vínculo como, como esto que vivimos nosotros, porque uno, cuando tiene una experiencia tan linda, tan enriquecedora, tan sana también, ¿no? porque siempre está vinculado al deporte, quiere que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana tengan esa misma experiencia, y es por eso que, nosotros abogamos porque, esta, esta entidad siga creciendo, digamos, no a nivel futbolístico, sino que siga creciendo, como espacio, digamos, recreativo, como espacio también, para que muchos, más posadeños puedan llegar a tener, y, quizás se perdió eso del club de barrio, pero, hoy la ventaja que tenemos, es que estamos, quizás pensando en, en cosas más grandes, ¿no? pero es, es típico también de una cuestión de progreso, ¿no? Claro, como anécdota, sí, puedo contar que, bueno, que, no hubo uno de la familia, que no haya rodado, por las tribunas, no hubo uno que no se haya lastimado, cortado, algo, porque, este era, como le dije anteriormente, era, era nuestro, nuestro patio, era el patio de la casa, un lugar donde, las puertas estaban abiertas, y, uno podía venir a, a jugar, no así la cancha, el césped, pero siempre el tinglado de la cancha guaraní, siempre tenía las puertas abiertas, para, para quien quería ir a jugar un fulbito, de, siestero, venía a hacer. A mí me ha pasado, este, si revolcarme, finalmente, por, por las tribunas, era chiquita, no sé cuánto año tenía, más o menos, pero, chiquito, chiquito, de volar, ir, venir, parecía, pero bueno, este, en esa anécdota, quiero, quiero hacer un comentario, que, ese día, que, mi hermano, rodó por la, por la tribuna, estaba junto con, con su responsable, de acá, a mi, a mi izquierda, y que, después de que pasó eso, le gritaban, ¡eh, lavarropa, cuida a tu hijo! Lo de lavarropa, lo de lavarropa, era porque, este, es decir, como que, me dejaba manejar por mi mujer, y que me mandaba con los chicos a la cancha, esa era la anécdota. Estábamos todos presentes, en ese, en ese momento, en ese día, inclusive, como decía, hoy más temprano, el abuelo, eh, somos cuatro generaciones, ya que vio, constantemente, a guaraní, y, es un sentimiento, hay algo que es muy difícil de explicar, también tiene que ver con lo personal, pero hablamos de todos, que es, eh, vivir una, un momento muy especial, en la vida de cada uno de nosotros, cada vez que recordamos, y no pasó hace mucho, quizás se nos eriza la piel, o se nos ponen los ojos, con, como, este, brillosos, dentro de diez o veinte años, seguramente a quien le cuente, lo voy a contar de otra manera, porque todavía es muy reciente, pero, lo vivimos con una euforia tremenda, era lo que necesitábamos, después de muchos años, yo nunca la había visto guaraní, en el Nacional B, y hoy, me pasa de que, me encuentro con casi un sueño, porque desde chico, toda la vida, yo anhelé eso, no sé ni siquiera, si pienso en más, digamos, creería que sí, pero, siempre estuvimos ahí, muy cerquita, y nos pasó, y la verdad que, explotar de emoción, este, abrazarme con mis hermanos, abrazarme con mi abuelo, con mi viejo, es un momento de la vida, que uno nunca más se va a olvidar, digamos, una anécdota más, que, 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 que viene a colación, digamos, mi hermano que estaba, en la popular, yo estaba con mi papá, y con mi abuelo en la techada, él no, no, no hizo otra cosa, que venir, entrar por la cancha, ¿sí?, porque había un tejado, un tejido, este, roto, y se fue hasta, hasta la techada, se subió al alambrado, y cruzó solamente, para darse un abrazo, entre, entre la familia, y eso es algo, que, que es muy difícil de explicar, digamos, porque, ahí te das cuenta, lo importante que es, ¿no?, todo se resume, uno podrá saberse, de memoria, la táctica, los jugadores, este, el resultado, la campaña, pero lo que te va a quedar, es eso, digamos, el abrazo, porque lo estábamos buscando, entre mi viejo, entre mi abuelo, mi hermano, este, son cosas que son muy, muy difíciles de explicar, por eso decía, que se amalgama todo, en una voz, digamos, que quizá, en este caso, él le esté representando, pero ese abrazo, es más que representativo, para, para explicar un, un sentimiento tan grande, que fue, ese ascenso, y después, hoy en lo personal, la vida, después de muchos años, estar en Buenos Aires, volver acá, y verlo a Guaraní, en dos ascensos seguidos, para mí, es algo tremendo, que todavía no para de festejar, digamos, está hablando de la familia, ¿no?, cierto?, y yo tengo un grato recuerdo, porque, uno de mis nietos, que no está ahora acá, este, Gaspi se llama, eh, fue jugador de Guaraní, y, como siempre venía a verlo, tuve la suerte de venir, cuando Guaraní jugó, su último, partido del campeonato, y Guaraní salió campeón, y lo veo después, que festejaron, y que se reunieron, acá en la cancha, él salir caminando, y venir hasta donde yo estaba, en la tribuna, se quitó la camiseta, y le regaló a su abuelo, la camiseta de Guaraní, que hoy tengo en mi casa, como un grato recuerdo, de un acontecimiento, como es eso, recibir de uno de mis nietos, un regalo, de la camiseta, él, como jugador de la primera de Guaraní, que salió campeón, hace unos años, en esta misma cancha, que les quería contar, como un anécdota vivida. Guaraní, y gracias. Y gracias. Y gracias. vas a la cancha ciudadanos, gana dos o tres partidos y viene al estadio, pero un partido pierde y todo viene abajo, es decir, es un vendedor guaraní, te acuerdas, la gente quiere verle ganar, no perdona verlo perder, es un sentimiento, es una pasión, nosotros que somos del Valle realmente nos apasiona eso, y muchos vecinos como nosotros, en Villa Sarita ya se palpita, guaraní es campeón y la gente lo grita, entre jugadores, jambetas y goles, la franca se mete en los corazones, don Antonio Franco Chamigo, tu antigua cancha de tablas es un hermoso legado, regalo del alma que el tiempo atesora a los buenandís que fueran allí, bravos guaraníes de raza tenaz, jamás se separen por simples colores, y si eso ocurre, usen la blanca, pero siempre con la franja, la franja de nuestros amores, allí en la tribuna, la música del oro, el de la trompeta, anima la fiesta con su corneta, y al cielo se elevan sonidos de estrellas, que hoy bajan de nuevo a Villa Sarita, la hermosa y bonita pasión de mi vida, guaraní querido, tu coqueto estadio, es hoy el de la visera, que se viste de fiesta en cada partido allí en la ribera, donde bochinche y los de la barra, con los del tablón, saltan y gritan, guaraní, guaraní campeón.